El Capitán Andrés Morales Conmigo, te quiero porque me nace quererte sin que me lo hayas pedido Ayer clasifique todas las flores que están cerca a tu ventana Todas son bellas llenas de colores pero ninguna te iguala Tu llegaste y llenaste de amor toda mi vida Descubriste que en mi corazón había una pena Yo sentí que mi vida cambió desde ese día Y no puedo dejarte de amar porque eres buena ¿Qué harás tú cuando falte yo? ¿Qué haré yo cuando falte tú? ¿Qué harás tú cuando falte yo? ¿Qué harás tú cuando falte yo? ¿Qué haré yo cuando falte tú? Porque Dios te puso en mi camino Para que siempre vivieras conmigo Y yo también en tu vida estuviera Aventuras muchas he tenido Pero han sido distintas contigo Con tu amor me pusiste cadena ¿Qué harás tú cuando falte yo? ¿Qué haré yo cuando falte tú, mi amor? Mis compadres Alirio, Pablo, Romero, con cariño Eso sí que es bonito, coronel Anoche conté todas las estrellas Y escogí la más bonita Deseaba colocártela en tu cuarto Para iluminar tu alma Pero me fue imposible complacerte Y corte una rosa muy linda Para que te adornaras el cabello El día siguiente en la mañana Y al final tú me hiciste entender Cuando se quiere A esa persona que te hace feliz Por un momento Yo no puedo exigirte algo más De lo que tienes En cambio yo sí te puedo gritar De lo que tengo ¿Y qué harás tú cuando falte yo? ¿Qué haré yo cuando falte tú? ¿Qué harás tú cuando falte yo? ¿Qué haré yo cuando falte tú? Oye mami, es que esto sí es belleza Para que siempre vivieras conmigo ¿Y qué harás tú cuando falte yo? ¿Qué haré yo cuando falte tú, mi amor? ¿Y qué harás tú cuando falte yo? ¿Qué haré yo cuando falte tú, mi amor?